ya terminamos de subir lo que es el paro más perrón del mundo mundial y ahorita en ese momento por fin ya se nos hizo y se nos va a hacer entrar al mirador más perrón de todo el mundo wey más perrón que todo el mundo y sobre todo si me lo que vamos a decir gracias amiga que barba que amable la gente que están aquí netillo esto es lo importante tenemos que quitarnos los chutes los zapatos neto a ver porque vamos a hacer un pequeño movimiento aquí brusco para quitarnos los zapatos y ahora sí por firme ya nos quitamos los zapatos son las medidas de seguridad para poder proteger el mirador este de cristal que en ninguna otra parte con razón con razón me daba un olor muy raro yo sé que era el guano no bueno yo los zapatos mío yo sí les he hecho talco también esa parte pues yo también vamos a acercarnos vamos a acercarnos de todo para que la gente se conozca yo no volteo para abajo no no gracias ahorita está bien no volteo netillo para abajo a ver si me pasa como los chinos porque que les pasó a los chinos un mirador que es así muy similar y está abierto al final del día tú ves a la parte de abajo pues está descubierta o sea puedes ver el vacío ay cabrón no había visto por dios puedes ver muchísimas cosas pero la neta aquí es lo típico aquí el mazatlán es una de las atracciones pues más perronas que podemos tener que podemos presumir aquí en el faro más grande del mundo a nivel mundial por decirlo así y el faro natural verdad también es muy importante así es señoras no tiene miedo no tiene vértigo no porque nos va para abajo descubrí descubrir a la señora que por eso no ve para abajo igual que yo para abajo vino más que panorámica panorámica no sé si como se escuchó netillo ese tembladera es normal si es normal porque es parte de la altura pero para la gente que no ha venido al puerto de mazatlán o que ya va a venir aquí a mazatlán les recomendamos vengan aquí al faro aquí en el faro está el mirador este de cristal que tú te puedes tomar la foto selfie más perrona del mundo estamos presumiendo lo que es mazatlán carnal seguimos siendo y seguimos estando de moda y aquí pues ya se nos hizo que es presumido el neto vamos a tomar la típica selfie wey ahí te va a ver si la tomas bien y yo ahí te encargo ahí está wey este ahí wey ya no veo ahí está ya voy a voltear la cámara en foto vengan para acá neta se van a pasar bien chingón aquí en el mirador de cristal más perron del mundo mundial así nomás quedó no